¡Gracias! 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 Es la tierra del Soliano, un paraíso pequeño Donde todos son hermanos, desde el Guafiro al Costeño Es la tierra del Soliano, un paraíso pequeño Donde todos son hermanos, desde el Guafiro al Costeño Voy a Maracaibo y empiezo a pasar el fuente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Si ya me cuesta tiemblo, sin querer estoy llorando Mi corazón es un templo Donde una virgen se adora, mi pecho más la tesora Si lejos de ella me encuentro Mi corazón es un templo Donde una virgen se adora, mi pecho más la tesora Si lejos de ella me encuentro Bajo una lluvia de flores, se pasea una princesa Y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía Yo la vi que sonreía, la sentera y satisfecha Por la gran calle derecha, a mi pueblo bendecía Y este es un homenaje para el gaitero más grande que ha parido en nuestra tierra Y para el himno de la gaita En todo tiempo cuando la calle sale es virrela Tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo suriano Tendréis que meter la mano y mandarnos pa'l infierno Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo suriano Tendréis que meter la mano y mandarnos pa'l infierno La Greysuliana, un rosario popular En rodillas va a implorar a su padrona Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral, el saladillo lentora La Greysuliana, un rosario popular En rodillas va a implorar a su padrona Y una montaña de oraciones quiere dar Esta gaita magistral, el saladillo lentora Chinita, chinita Un decir de parrandero De todo el que va a gaitear Un decir de parrandero De todo el que va a gaitear Búscame en el hospital Búscame en el hospital Después del 7 de enero Quieren ya, vienen los gaiteros Quieren ya, trayendo alegría Alegría Preparen la sabrosa cena Y sobre la mesa pongan la bebida Cantemos olvidando penas Que la noche buena llega con el día Suena el cuatro Con el furro y las maracas Con el ritmo y la charrasca La tambora pa' gozar Suena el cuatro Con el furro y las maracas Con el ritmo y la charrasca La tambora pa' gozar Suena el cuatro Con el furro y las maracas Con el ritmo y la charrasca La tambora pa' gozar ¡Qué cosa tan buena! ¡Sabrosura! Para todos los presentes Les senta este pañuelo En esta ruta En esta ruta En esta ruta En la ruta En la ruta En la ruta En la ruta Alza la voz La gravía Para beber Mucho roma ¡Ay, qué bueno! ¡El parrandón! ¡Qué grande! ¡El parrandón! Sabroso es el par Pero qué bueno ¡El parrandón! ¡Y qué grande! ¡El parrandón! Sabroso es el parrandón Pero qué bueno ¡El parrandón! ¡Y qué grande! ¡El parrandón! Sabroso es el parrandón ¡Eso! ¡Arriba la gaita! ¡Excelente muchachos! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno!